buenas a todos qué tal vamos a reforzar un poco uno de los truquitos que está bueno es este tomar tu teléfono celular y tener aquí una aplicación que te ayude con la grabación de sonido entonces este si la cámara no te capta bien por el ruido ambiente o lo que sea puedes reforzar tu sonido utilizando la grabadora del celular como un soporte para añadir una pista más de audio a tus vídeos y así a tener una mayor calidad de sonido lindo paisaje no cambiarlo un poco así me gusta más bueno bárbaro ya es increíble para mí esto de los blogs y cuento por qué nunca nunca me gustaron mucho los blogs o ser blogs porque me parece muy común muy común y corriente el hecho de tener a una persona hablando frente a una cámara en su habitación y está y eran todos los vídeos iguales todos los youtubers eran iguales y a mí siempre me gustó de alguna forma hacer algo distinto destacarme de alguna manera y por eso bueno está disaster team tiene un formato diferente a lo que uno está acostumbrado a ver generalmente pero no deja de ser sorprendente esto de hacer vlogs y mientras que lo voy haciendo voy aprendiendo y voy a enterándome de muchas cosas como por ejemplo ayer estuve todo el día caminando estuve haciendo trámites y idas y venidas y reuniones y todas esas manos y bueno cuando llegué estaba molido no quería saber nada de nada entonces pum caí en cama así como llegué me desperté por ahí de las 12 a comer y a seguir durmiendo porque la verdad que no había fuerza para más nada y dije uy no grabé vlog porque si la idea es hacerlo diariamente hay que cumplir porque si te pusiste la meta o el reto te implantaste el reto de agarrar y decir voy a hacer un blog por día tenés que hacerlo si no está faltando a tu propia palabra y eso no habla muy bien de ti para ti mismo entonces ya subconscientemente estamos transmitiendo unos valores errados entonces creo que es importante cumplir con lo que uno se propone entonces bien vos fijate qué he hecho podcast durante años y lo hacía con regularidad semanal entonces te da otra libertad ahora hacer algo diario es un poco más difícil yo recuerdo de que me había planteado la meta de subir una foto por día cuando tenía mi blog y en de cierta manera lo fue fue un poco difícil la cuestión es de que vos salís y sacas 30 fotos y después la subiste a una ahora para hacer un vlog por día ya es distinto tenés que hacer uno por día vamos a ser claros yo hice un poco de trampa si se dan cuenta no no lo oculté la trampa porque al comenzar el vídeo aparece la fecha en la cual fue filmado arranqué antes y empecé a publicar después cosa de tener una ventaja en caso de lo que me pasó ayer agarrar y decir bueno voy a hacer trampita hoy grabo dos en vez de uno entonces ahí complementas porque tenés casi una semana de ventaja si bien me comprometí a hacerlo uno por día bueno este que subí hoy hoy subió el segundo así que fíjense que todavía me falta training como que yo lo voy a a superar es ya voy a poder entrar en ritmo ahora te vas a poner en campaña si te vas a proponer la meta de filmar un vlog por día un blog por día ten en cuenta que hay días que no vas a poder ni moverte sea por cansancio o porque tuviste una noche fantástica no sé no importa la cuestión es que si te comprometes cumplir no sólo para tu público que yo ahora tengo creo que tres suscriptores porque recién arranqué y no le avisé a nadie todavía de que estoy haciendo esto voy a esperar a juntar un lindo número de vídeos como para que sea entretenido entrar al canal y ver más de una opción para ver pero bueno la cuestión es siguiente vos podés aunque sea por 90 días siempre los retos se hacen por 90 días por 90 días vos serías capaz de grabar un blog por día y subirlo editarlo subirlo todo pero que esté bueno no que consuma algo de trabajo sos capaz de grabar un audio y subirlo al podcast podio un podcast o ibox como te dije la vez anterior sos capaz de sacar una foto editarla y subirla por día bueno esos son retos que están muy buenos son importantes y nos ayudan a cobrar disciplina y de alguna manera muy directa a enfocarnos de tal manera en la cual nosotros vamos en dirección a lo que estamos buscando bueno capaz que esté hablando solo todavía ni siquiera anuncié mi canal pero ya lo verán supongo en algún momento no tiene fecha de comienzo no tiene fecha de caducidad solo 90 días así que si te animas súmate al reto me encantaría saber qué reto vas a encarar si vas a hacer un blog si vas a hacer un podcast fotografía lo que sea durante 90 días avísame de última te puedo dar alguna sugerencia de lo que estoy aprendiendo ahora y de lo que aprendí de otros emprendimientos anteriores bueno muchas gracias nos vemos me voy por allá me voy por allá